Mi nombre es Miguel Díez de Aux y Aina, nacido en 1496 en Aina, actual República Dominicana, por entonces la isla La Española. Mi padre, también llamado Miguel Díez de Aux, fue un conquistador y explorador natural de Barbastro, Huesca, un noble aragonés con orígenes navarros, emparentado con toda la alta nobleza mediterránea, incluyendo monarcas. Y mi madre era una cacique taína del sur de la isla La Española, parte de la élite local. El 24 de junio de 1494, mi padre partió hacia la isla La Española, en una de las tres carabelas de Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal Colón. Una vez asentado en La Isabela, mi padre tuvo una riña con otro español, y tras la aparente muerte de éste, huyó en un largo periplo hacia el sur, siendo acompañado por cinco amigos. Finalmente se refugió en Aina, en el sur de la isla, junto al río Osama, donde hallaron un pueblo de indios con los que entablaron amistad. Allí mi padre comenzó una relación con una cacica, bautizada como Catalina, con quien tuvo dos hijos, uno de ellos fallecido a temprana edad, y el otro fui yo, Miguel Ico, nacido en 1496, hecho que me convierte en el primer mestizo documentado en el Nuevo Mundo, en alcanzar la mayoría de edad. Pronto mi madre pondría al corriente a mi padre de yacimientos de oro, así como del oro que era arrastrado por los ríos. Con esta información, y tras haber encontrado una tierra fértil y de buen clima en el sur, regresó al inhóspito y pobre asentamiento de La Isabela. Allí encontró curado a su antiguo adversario y fue perdonado. Inmediatamente se organizó una expedición hacia el sur, junto con Francisco de Garay, fundando un asentamiento en Santo Domingo de Guzmán, actual capital de la isla dominicana. Allí Francisco de Garay y mi padre hicieron fortuna gracias al negocio del oro, hasta que, en 1500, cuando mi padre ejercía como alcaide del fuerte de Santo Domingo, llegó el gobernador general del Virreinato de las Indias, Francisco de Bobadilla, para solicitar a Garay y a mi padre, por orden de los reyes católicos, que le entregasen la fortaleza. Pero éstos, defendiendo sus derechos y los de sus familias, se negaron. Por lo que, al igual que los hermanos Colón, fueron encarcelados. Sin embargo, en 1502, cuando llegó a Santo Domingo, el nuevo gobernador general, Nicolás de Obando, se encontró a Francisco Garay y a mi padre, ricos y dedicados a la extracción de oro, contándose que una pepita extraída por mi madre pesó 15 kilos, siendo ésta enviada a la reina Isabel. En 1504, mi padre se encontraba en Sevilla, y allí ordenó su testamento. No estaba todavía casado, pero sí tenía dos mujeres, una en Castilla y otra en el Nuevo Mundo, mi madre, a las que legó 10.000 maravedís a cada una. En cuanto a mí, mi padre hizo constar lo siguiente. A mi hijo Miguel Hico, que está en la isla La Española, de tierna edad, ya que es de edad de ocho años, y que para lo criar, e para que aprenda letras y sea clérigo, si a Dios placiese, que le den 200.000 maravedís, para que se críe e aprenda, y que, cuando fuere de edad adulta, si Dios a ello le llegare, que reciba orden clerical, e se le den 400.000 maravedís. E para que le sean guardados y estén a buen recaudo, mando que sean puestos en guarda, en la casa, en monasterio del Señor San Francisco de la ciudad de Barbastro, e que allí los tengan, para que cuando mi hijo sea ordenado sacerdote, se los den y entreguen, para que viva y tenga cargo de rogar a Dios por mi ánima y la de mis abuelos. Y si Miguelico no viviera o muriese antes de celebrar misa, o si se fuere o se diere a explorar el mundo, dispongo que el convento gastase y distribuyese mi legado en alguna obra que sea memoria para mis difuntos, para mi ánima y para los de mi linaje. Y para ello encargo las conciencias del prior o ministro de dicha casa, y que mis parientes, los más allegados que fueren vivos, entiendan en ello para que así se haga, y guíen y le den consejo a mi hijo Miguelico, para que siga la carrera verdadera de Dios. Al año siguiente, en 1505, mi padre regresó a la isla La Española, donde continuó sus negocios con Garay y con los Velázquez, con Diego, futuro gobernador de Cuba, y con su sobrino Cristóbal, copero mayor del rey Fernando, es decir, la persona de confianza encargada de servir la bebida a los monarcas. Mi padre mantenía correspondencia tanto con Cristóbal como con el secretario del rey, López Conchillos, aragonés al igual que él. Mi padre aprovechó una de sus cartas a Cristóbal Velázquez para solicitar que intentase que el rey crease una cédula en su favor, que le otorgase una licencia de un año para ir a la península y visitar a su mujer. En 1508, Diego Colón, finalmente reconocido por el rey Fernando como heredero de los privilegios de su padre, Cristóbal Colón, llegó como virrey a La Española y allí premió a los aliados de su familia. De este modo, mi padre fue nombrado al Guacil Mayor de Puerto Rico, en contra de las designaciones que había hecho previamente el gobernador de la isla de San Juan, Juan Ponce de León. Poco después, mi padre sería apresado por Ponce de León y enviado a la península en 1510, acusado de cometer excesos en sus actos de gobierno. En 1511, el Consejo de Indias resolvió la causa de mi padre a su favor. Durante esta estancia en Castilla se casó con Isabel de Cáceres, familiar del secretario real para asuntos de Indias, Lope Conchillos. Tras la boda, ambos viajaron a Puerto Rico y se establecieron en la recién fundada ciudad de San Germán, donde contribuyeron a su desarrollo y tuvieron una hija llamada Luisa. Mi padre realizó un nuevo testamento y falleció en 1519. Su viuda, Isabel de Cáceres, que era muy rica, volvió a casarse años después, con el licenciado Antonio de la Gama, juez de residencia de la isla de San Juan y posteriormente de Castilla del Oro. Pese a los deseos de mi padre, nunca llegué a ser clérigo, sino que participé en la conquista de Mesoamérica, al lado de Francisco de Garay, con quien viajé a América Continental, acudiendo en un bergantín con algunos hombres armados, en ayuda de Hernán Cortés. Luché junto a Cortés contra el Imperio Mexica, hecho que también me convierte en el primer conquistador mestizo. Fui encomendero en la Nueva España, donde acumulé riqueza y ejercí poder. Poco tiempo después, tuve un fuerte pleito por el dominio de la mitad de Metztitlán, con un cuñado de Cortés, llamado Andrés de Barrios, apodado El Danzador. El litigio hubo de resolverse ante el Consejo de Indias, presidido por el arzobispo García de Loaiza, donde comparecí para protestar enérgicamente que a unos se les daba favor y trabajadores indígenas por saber bailar y danzar bien, y a otros, que habían peleado y servido bien a su majestad, se les quitaba sus haciendas, ya que Cortés dio a su cuñado encomiendas que no merecía y las dejaba de dar a quien su majestad había ordenado, y eso no era cumplir la justicia real. Tras mi exposición, el arzobispo y los oidores se enojaron debido al tono de mis palabras, así que, tendí mi capa en el suelo, coloqué una daga sobre mi pecho, y estando tendido en el suelo exclamé, si no es verdad lo que digo, que vuestra Alteza me mande degollar con esta daga, y si es verdad, haced pues recta justicia. Tras ello, el consejo me ordenó salir de la sala, para que no cometiera más desacatos, si bien, resolvió que se me diesen las rentas que me correspondían en Metztitlán, más de 2.500 pesos, a cambio de no regresar al pueblo en dos años, alegando las violencias que allí había ejercido contra sus pobladores. Disfruté de una vida de riquezas y comodidades, falleciendo en Nueva España. Fui tío de dos virreyes criollos quiteños, de Nueva España y Cataluña, también copríncipe de Andorra, así como de innumerables miembros de la alta nobleza española.